... Eh, don, ¿qué fue lo que le sucedió? Yo iba para arriba. ¿Y quién? ¿Lo atracaron? Sí, yo iba buena y yo iba para arriba para la casa y me atracó y me tiré el pescocho con un cordón. ¿Quién le quitó? ¿Quién le quitó? Él no me quitó nada, él salió un lleno de mi abuela. Ok. Y me metió, me llevó todo el sordeo y yo metí la mano en el pescocho. Y era el pescocho que me iba a volar. ¿Usted lo conoce, la persona qué? Sí, él está recortado para abajo, así. ¿Usted tiene alguna riña o algo como eso? No, nunca. Yo nunca lo había hecho para con él. ¿Cuál es su nombre? No sé, no hay nada. ¿Usted conoce a la otra persona? ¿Cómo se llama? A él, Cucho, le dicen ahí. Cucho, ok. ¿Y usted tenía alguna...? No, no, nunca. Nunca. Yo iba para el trabajo, iba para la casa, iba para el reino. Ok. ¿Cuándo sucedió esto? El viernes, no fue el viernes. El viernes. El viernes a las ocho de la noche. Ok. ¿Usted fue a la policía? ¿Qué le dijo a la policía? Que lo iban a buscar, claro. Ok. ¿Y no lo han buscado? No. Ellos no lo han buscado, nada, todavía, nada. Ellos agarraron las vueltas, pero no lo encontraba. ¿Y tú te le pides a la justicia? Que lo agarran, porque llegan a estar una vez y se fue ahí. Ah, pues está bien. Muchas gracias.